Según el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena, se espera un fin de semana lluvioso acompañado de tormentas eléctricas, debido al ingreso, paso y remanentes de la onda tropical número 9 sobre el territorio. El amanecer de mañana a sábado se va a ir desplazando dentro del territorio y nos estará ocasionando pues algunas precipitaciones, comenzando desde la zona del Caribe, posteriormente la zona central y para la hora de la tarde, hasta en hora de la noche, estuaremos pues algunas condiciones de lluvia para la zona pacífico. Se espera que para el día domingo también tengamos algunos efectos de estos remanentes combinados siempre con un sistema de baja presión que nos va a estar generando lluvia. También se acerca la onda tropical número 10, que estará ingresando entre el día lunes a martes, que estará generándose pues también algunas posibilidades de lluvia que podrán estarse siempre manteniendo sobre el territorio. Faltan otras dos ondas más, que es la 11 y la número 12, que vienen avanzando por la parte del Atlántico hacia las Antillas Menores y estas van circulando hacia el Caribe Central y posteriormente al Caribe de Centroamérica, que podría afectar también a Nicaragua. Hay que aclarar una cosa que quiero comentarles, de que las ondas tropicales que ingresan por la parte del Caribe y cruzan hacia la zona del Pacífico se le denomina pues ya siempre la configuración de lo que es una onda tropical. Tenemos siempre el seguimiento de estas ondas tropicales y varias de estas ondas anteriores no se han cruzado y por eso tenemos pues siempre la denominación de que la onda tropical número 9, que es la que está transcurriendo sobre el territorio de Nicaragua durante las próximas 72 horas, en general menos pues las condiciones de lluvia que debemos de esperar para este día viernes, en horas de la tercera de la noche y para el día sábado, las posibilidades de lluvia de ligeras a moderadas, siempre combinadas con descargas eléctricas. Los vientos también van a afectar algunas zonas del territorio. Moreira llamó a tener precaución en las zonas costeras del Pacífico, así como en zonas de lagos. Velocidades de 68 a 73 kilómetros por hora, rafaltas nacionales que podrán estar afectando desde la Segovia hacia la zona de Julián Pachontales y de Managua hacia la zona de Rivas. Debemos tener siempre precaución en las frentes a las costas del Pacífico de Nicaragua, incluyendo la bahía, la parte de San Juan del Sur que va a tener algunas situaciones como también en la zona del Gran Lago y Lagos Soloclan de Managua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.